Entramos en el último bloque de Conciencia Médica y bueno, ahora vamos formalmente a presentar a nuestra invitada que ya la tuvimos la semana pasada y que ahora nos va a acompañar en la segunda parte de esta entrevista que es la licenciada Marisa Valeria Preity. Hola, buenas tardes. Gracias. Un gusto tenerte. Ella es psicopedagoga, trabaja en el UNUC, Centro Educativo Terapéutico en Morón y bueno, trabajas con muchos chicos con algunos problemitas. Sí, con estas patologías, ¿no? Con estas patologías y hoy queríamos... Es un centro que trabaja en realidad con chicos con discapacidad mental, intelectual, psicosis y autismo, ¿no? Que bueno... Hoy vamos a focalizar un poquito el autismo. Hoy vamos a focalizar un autismo. Entonces, como era un tema que nos parecía interesante pasar todo un bloque, te comprometimos a estar con nosotros hoy. Gracias. Bueno, contanos Marisa un poquito, ¿qué es el autismo? Porque se habla mucho del autismo, pero ¿qué es el autismo? Bueno, para definirlo un poco, el autismo no es una enfermedad, sino que está relacionado con que es un trastorno y es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas donde vamos a encontrar una involución en cuatro grandes áreas, que son lo social, lo motor, el lenguaje y lo cognitivo. Bien. O sea, involucra todo o algunas cosas. Este conjunto de síntomas, perdón, involucra que haya una involución en estas cuatro grandes áreas. Siempre para ser diagnóstico autismo tiene que tener estos cuatro componentes. Siempre. Bien. Algunos por ahí mayor o menor grado, pero... Depende porque el autismo tiene grados, ¿no? Claro. Como el retraso madurativo, como el retraso intelectual tienen grados. Bien. Que va desde lo moderado hasta lo severo y profundo. Bien. O sea, que cuanto más alto sea el grado, más involución va a haber. Más involución. Claro. Estamos diciendo con esto que hay muchos tipos de autismos. Claro. Está bien. O que hay distintos niveles. Hay distintos niveles. Niveles. Grados, ¿no? Sí. No es que hay distintos... El autismo es uno solo, que es un síndrome del espectro autista y que tiene varios grados, ¿no? Digamos que va desde moderado, leve, severo y profundo. Claro. ¿Desde qué edad uno puede empezar a vislumbrar si el chiquito puede tener... En realidad se puede empezar a ver desde a muy temprana edad. Muy temprana. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El contacto con la madre, el bebé, que es lo social, ¿no? Que se denomina esa área, ¿no? El contacto que tiene la madre con el bebé. Ella iba a presentar una involución, porque el contacto no va a ser igual que cualquier bebé, ¿no? No va a haber esa conexión, no le va a poder fijar la mirada, no te va a tener esa sonrisa social. Entonces ya ahí la madre va a ver. La primera que generalmente lo ve es la madre. Sí. Siempre. Siempre. La primera alarma la pone la mamá. La primera alarma es la mamá. Y cuando surge esa primera alarma, ¿a quién es el primero que se recurre? ¿Al pediatra? Al pediatra. Al pediatra. Sí. El pediatra puede derivar a un neuropediatra. Claro. Que, bueno, que note esto y, bueno, automáticamente lo derive a un neuropediatra. Y cuando un padre ya es consciente de que su hijo tiene síntomas del autismo en algún nivel. Es que en realidad en este síndrome eso no pasa. No pasa. El padre siempre lo va a, no sé si decir negar, pero sí tapar, ¿no? Como decir que, bueno, que va por otro lado, ¿no? Que el bebé todavía no maduró, que como que le falta, como que todavía, como darle tiempo. Y a veces en este síndrome darle tiempo implica que la involución sea más. Claro, puede jugar en contra. Tal cual. ¿Qué promedio de edad ves que se empieza a notar que un chiquito puede venir con este tema? Y hasta los tres años. El autismo se despierta de cero a tres años. Bien precoz, bien chiquitín. Hasta los tres años. O sea, ni siquiera tenía un jardín de infantes, nada. O sea, es relación con la mamá. Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Hay que estar muy despierto con eso. Sí, 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 sí. Bien. Y para detectar que un niño empieza a tener estos signos de autismo, no se trata simplemente de llenar un formulario y decir, bueno, le pasa esto, le pasa esto, tiene autismo. No. No. Es un seguimiento que se hace del paciente por cuánto tiempo. Y muy exhaustivo y por varios profesionales. Ah, por varios profesionales. Y sí, tenemos la pediatra, el neuropediatra, un psiquiatra. O sea, si el médico que lo ve en primera instancia, que es el pediatra, puede dislumbrar que realmente hay síntomas del espectro autista y automáticamente va a dar el puntapié inicial para que empiece por, a ver, a varios profesionales donde, bueno, puedan encaminando este caso. Claro. Lo que pasa es que acá tenemos un tema de que está perfecto que los profesionales empiecen a trabajar con los niños. Pero al mismo tiempo es necesario que alguien se empiece a ocupar de los padres. Porque como que a los padres les cambia totalmente la vida. Es mutuo. Y son quienes tienen una influencia directa con el niño. Por eso es muy importante que los padres estén abiertos, que los padres puedan aceptar cualquier diagnóstico que den los médicos, que tengan la lucidez de poder indagar, de saber de cómo poder ayudar a su hijo y no solamente quedarse en, ay, ¿qué me están diciendo? No, no puede ser. No puede ser. Tiene que ser otra cosa. Hay que trabajar mucho con los padres y hermanos si tiene, ¿no? Se trabaja mucho con la familia. Con la familia. Mucho porque no es fácil porque es un hijo diferente. Claro. Es un hijo que se va a conectar con el mundo de manera diferente. ¿No? Hay que tenerle una paciencia especial. ¿Tiene cuna? No. Bien. ¿Tiene alguna base? Puede evolucionar. Puede mejorar. Puede mejorar y puede, bueno, lograr una autonomía suficiente. ¿Viste casos ya? Sí. ¿De chiquitos? Sí. Que, vos decís, uh, empezó y qué bien. Sí, bueno, hay autistas que trabajan en empresas y que tienen un... Sí, hay autistas que tienen hasta títulos universitarios. Sí, títulos universitarios. Por eso, siempre igual depende el grado, ¿no? Porque el nivel cognitivo es muy importante, ¿no? Que el coeficiente intelectual... El grande partiz. ¿No? Pero, bueno, lo que siempre se logra, que se quiere lograr es esto, que puedan lograr la mayor autonomía posible para desenvolverse autónomamente, lo más posible, en la sociedad, ¿no? Sin tener una persona que lo asista todo el tiempo, o la madre que lo esté asistiendo todo el tiempo. ¿La escuela es una institución importante en este tema? Siempre. Siempre. Pero la escuela que no excluya, ¿no? Claro, la escuela. La escuela que tiene un chico diferente en un aula, tiende, por lo general, a sacarse el problema. ¿Qué es conveniente para estas chiquitas? Llegaros a un colegio habitual, o sea, como decir, o colegios que estén preparados para manejar. Hoy por hoy, cualquier chico con cualquier patología tiene el derecho a asistir a un colegio normal con todas las herramientas que necesite para poder desenvolverse en ese colegio. El derecho estoy de acuerdo, pero de otro lado, está formado a los colegios de nuestro país para poder manejarlo. Hay muchos indicios. Porque hay que estar preparados. Yo creo que como esto... Cuesta. Hay que pelearla mucho. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo mucho. Hay políticas preparadas para que el colegio esté preparado. Las obras sociales brindan a todos los profesionales que el chico necesite, desde la maestra integradora, la acompañante terapéutico, que lo pueda acompañar hasta la escuela, que lo lleve, que se siente al lado de él en el aula, que pueda indicarle, bueno, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque convengamos que la primer área que se involuciona es lo social. Entonces el chico necesita muchas más que le explique cómo se maneja este mundo social. Porque es lo que no entiende. Es que personalmente creo que... Claro que lo ideal es que este chiquito se lo involucre en la realidad, que uno aspira que vaya a vivir toda su vida. Si uno lo pone en una cajita cerrada... Yo lo pone cerrado en mi casa y sabe solamente el manejo de mi casa el día que salga afuera o a la calle. Chao, no... Con esto podríamos decir que es importante decir, bueno, yo tengo un chiquito que es autista. No encajonarlo como que es una persona especial en la que hay que tratarlo de una manera especial aislándola del mundo. Al contrario, lo que hay que buscar es lograr a través del acompañamiento familiar, de la institución y de las terapias, integrarlo en la sociedad porque eso es lo que puede hacer que las evoluciones se vean de manera más rápida. De manera más rápida. Que es lo que hablábamos también en el otro programa, que el contexto social acompañe, que la familia acompañe, que lo emocional esté, digamos, apoyado, incentivado, estimulado. El autista lo que más necesita es estimulación. Es estimulación. Sé que tenés una experiencia radial por ahí, ¿no? Sí, sí. Dale, contanos un poquito y después contale a la audiencia para que te escuchen. En el centro terapéutico donde trabajo, los chicos tienen un taller de radio donde, bueno, van a una radio que queda ahí en el municipio de Morón que se llama La Siglo, que queda en el 100.3 y que, bueno, que hacen un programa de radio que se llama Comunicados. Y, bueno, y hablan. Sale los días, dale, pase chico. Salen los días viernes, los días viernes de 2 a 3 de la tarde. Bien. Viernes 2 en 100.3. En 100.3 de 2 a 3 de la tarde. FM. FM. Perfecto. Ahí está. Así que, bueno, ese día van los chicos, durante la semana van preparando el programa, van buscando noticias, van buscando, digamos, información del deporte, de un montón de áreas desde lo social que van surgiendo a lo largo de la semana y, bueno, las llevan ese día al programa. Y también hay una parte muy importante en el bloque del programa que hablan de los derechos. Ah, mirá. Los derechos que tienen ellos como cualquier chico, ¿no? El derecho a la familia, a la identidad. Y, bueno, se dedican a hablar de este tema, ¿no? Como para ellos también concientizar a otros chicos. Qué más. Molina. ¿Cuántos chicos? Van dos psicopedagogas y van con cuatro chicos. Cuatro chicos. ¿Siempre son los mismos o...? No, van variando. Van variando. Van variando. Tenga la experiencia. Sí. Qué lindo. Qué bien. Me imagino que debe ser para ellos muy... Muy emocionante. Muy emocionante y se sienten a ver más como haciendo algo muy importante, ¿no? Y se sienten orgullosos de ellos mismos. ¿Qué es que parece? ¿Tenés algún teléfono, número de contacto o algo que puedas compartir para todas las personas que están escuchando y que les interese esta cuestión? Bueno, yo les voy a dejar mi celular. Cualquier cosa se comunican conmigo. Mi celular es el 15-3635-9612. me llaman y, bueno, yo los pongo en contacto con el centro, con las chicas del centro. ¿Lo permitís pasarla de Facebook? Sí. Dale. Con el equipo terapéutico. Trabajan muchos profesionales en el centro para poder abarcar, digamos, a estos niños desde muchas áreas. Trabajamos, sí, donde yo trabajo con adolescentes y jóvenes. Jóvenes y adolescentes, ¿no? Porque también está el centro de la sede de niños, que está en diferentes edificios, digamos. ¿En el mismo lugar? Sí, digamos, en el mismo barrio, pero están en los diferentes edificios. Ahí. O sea, abarcan todas las edades. Exacto. Bien. Mari, te quería hacer una última pregunta que me quedó flotando. ¿Puede pasar que un chico presente algún síntoma de autismo frente a algún shock emocional o algo que le pase, por ejemplo, con la pérdida de un familiar? ¿Vos lo ves que...? Por lo general, no. No. No, porque, bueno, como estuvimos, no sé si saben, pero se investiga un poco el tema del autismo. Hay muchas investigaciones, no están del todo sustentadas las investigaciones, pero hay una muy fuerte que dice que hay una base, ¿no? Hay una base. Genética que implica, ¿no? Que el niño sea propenso a nacer con este síndrome, ¿no? Donde, bueno, interfiere en el cromosoma número 5 o el cromosoma 15, bueno, y que pueden generar que este sujeto que va a nacer nazca con esta patología. Sí, hasta es dable esperar lo que sea así, porque en realidad, si vos nos contabas que tan precozmente empiezas a aparecer, no tenían ni tiempo, digamos, de entablar una vida social que nos pueda haber llevado a cierta situación. Tal cual. Bueno, esto se empezó a manifestar a los 10, 15 años, no hubo tiempo. Pueden aparecer otras patologías, ¿no? Como esquizofrenia infantil, como, qué sé yo, trastornos emocionales, ¿no? O los TOC, trastornos obsesivos compulsivos, que son patologías más psiquiátricas, pero no un autista. Porque un autista, bueno, hay estudios que también indican que el cerebro es más grande, que las neuronas son más chiquititas, ¿eh? O sea, hay cambios estructurales y morfológicos. Sí. A nivel cerebro. Bueno, más interesante, ¿no? Daba para todo un bloque, ¿no? Enriquecedor, me salió la palabra. Contanos algo más, dale. Bueno, les puedo hablar o de las... Un minuto más para lo que nos quieras decir. No, les puedo hablar un poco de lo que pasa un poco en cada área, en las áreas que se involucionan en este síndrome, o bueno, hablar un poco de este tema de que, bueno, qué estudios hay, de qué, por qué... Contanos rapidito los tips de esto, porque estamos poquito... Bueno, como habíamos dicho, las áreas que se involucionan son la social, la motora, ¿no? Que el chico empieza con conductas estereotipadas, con movimientos como el aleteos, o hay autistas más pasivos, autistas más activos, que hay autistas que, bueno, que corren, ¿no? Que tienen como secuencias. Y en lo que es el área del lenguaje, tienen ecolalias, repiten muchos diálogos que hayan escuchado en el momento, en el día, o en semanas, ¿no? Es como una comunicación rara, no es una comunicación habitual. Y después, tenemos en el área cognitiva, que, bueno, se afecta mucho lo que es el coeficiente intelectual, ¿no? Que se empieza a deteriorar. Está bien. ¿Y estudios médicos que se hacen habitualmente? Electroencefalogramas, tomografías computadas, mapeos cerebrales, trastornos del sueño, estudios del trastorno del sueño. Test, algunos test mentales, supongo que habrá, ¿no? Sí, aprendizaje. Sí, pero si ya viene con el diagnóstico, es diferente. Ah, sí está. Cuando llega al consultorio, lo único que se hace es aplicar el aparato para que el chico, bueno, empiece a desarrollar habilidades que le permitan, ¿no? Sobrellevar esto. Bueno, la verdad para seguirlo, pero se nos acabó el tiempo. Marisa, te agradecemos mucho. Muchísimo. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra columnista, invitada y entrevistada. Hoy, full, jugó de medio campo, de delantero y defensa, todos juntos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.